En el marco de la semana de los derechos de las personas con discapacidad se realizaron diferentes actividades que consistían en jornadas recreativas, jornadas de salud, talleres a cuidadores de personas con discapacidad y todo esto se realizó desde el día 30 de noviembre al 3 de diciembre que es el día internacional de las personas con discapacidad. El 30 de noviembre iniciamos con un carnavalito en donde se vincularon todos los integrantes del Comité Municipal de Discapacidad, algunas fundaciones, asociaciones, entidades como el ICBF y representantes de discapacidad y entre otros. El segundo día tuvimos un taller dirigido a cuidadores por la Secretaría de Integración y Desarrollo Social, por su equipo interdisciplinario y con el apoyo de las profesionales de la Unidad de Atención Integral. Ese mismo día tuvimos una jornada de salud con el apoyo de la S. Salud Dorada donde se realizaron atenciones por médico general, enfermería, higiene oral, muestras COVID y pues toda la atención del equipo de la UAL. También estuvimos el 2 de diciembre en el Centro Poblado Guarinocito con jornadas recreativas, con el apoyo de la S. Salud Dorada y los profesionales de la Unidad de Atención Integral brindando atención y que se vincularan a estas actividades tanto la población de la zona urbana como de la zona rural. Y tuvimos un cierre el día de ayer con una jornada de estimulación multisensorial por parte de todo el equipo de profesionales de la Unidad de Atención Integral con el apoyo del SENA, de la Secretaría de Planeación. Y todo esto fue beneficioso para visibilizar los derechos de la población con discapacidad.